Familia, estamos de vuelta y tal y como se lo he dicho ya varias veces, aquí no tiene nada que ver la edad. La diferencia de edad no es el problema, sinceramente. O sea, tú puedes andar con una persona 20, 30 años, mayor o menor que tú, no importa. El problema aquí es otro. ¿No crees tú que estás actuando mal? Pues es que yo pensaba en una relación a largo plazo, pero con sus celos, sus desplantes y todos los dramas que hace, la verdad, no puedo con eso. ¿Y qué esperabas? Tiene 23. Sí, pero lo platicamos. Es que no estoy entendiendo, Yolanda. Por un lado me dices que no, que lo que quería hacer era pasar el tiempo, porque eso me dijiste antes de irnos a corte. Pero por otra parte ahora me estás diciendo que querías una relación a largo plazo, pero sus celos. Una relación a largo plazo con un chavo que está empezando su vida y que claramente quiere formar una familia y que tenía pensado formar una familia contigo, sabiendo que tú, o sea, tú sabiendo que no querías eso. Entonces, ¿cómo vas a tener una relación a largo plazo? Siempre dijimos que no íbamos a tener hijos. O sea, fue el primer punto en no haber familia, porque yo a mi edad no voy a tener un hijo, no voy a empezar otra vez. Mi hija tiene 20 años. O sea, no voy a empezar otra vez. Entonces, lo platicamos, él estuvo de acuerdo. A ver, ¿tú qué sentirías que tu hija te llegara con alguien así? O sea, tú también eres mamá, más a mi favor. Sí. O sea, imagínate. Yo voy a meter de una vez a este panel a José y yo le voy a preguntar a José qué fue lo que platicaron ustedes en su principio. José. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Ay, chamaco. ¿Cómo estás? Por favor, siéntate. Gracias, gracias. Ok, José, es cierto que cuando empezaste a andar con la amiga de tu mamá, ustedes platicaron sobre tener una familia o no, sobre tener hijos. Pues mira, Gaby, si llegamos a platicar, fue una plática algo extensa. Yo sí le puse claro desde un principio que mi intención es formalizar. Yo no quiero estar jugando, yo quiero algo serio. Porque para estar jugando, pues, siendo muy sincero, podría hacerlo con alguien de mi edad, ¿no? Alguien que todavía está saliendo a fiestas, sale con sus amigas. Pero justamente por eso es que yo me fijé en ella, ¿no? Ok. No soy un chavo que se fije simplemente en mujeres grandes, porque no, me gustó ella, solamente ella. Ok, pero vuelvo a la pregunta. ¿Hablaron sobre hijos? ¿Algún día tener hijos? Como tal, no. No. Hablamos en formalizar. Y yo sí que quería algo a muy futuro. Pero ella nunca te dijo, yo no quiero tener más hijos. No, jamás. No. Jamás. Entonces, Yolanda... Fue un punto, fue un punto donde, sí, José, te dije que no íbamos a tener hijos. O sea, que sí íbamos a tener alguna relación, que íbamos a ver si funcionaba, pero no, hijos no. No, no. Es decir, que eso me lo dijo ya hasta después. De hecho, no tiene mucho. No tiene mucho. No. Ok, ¿por qué no sentar las bases desde un principio? Pero si te dijo o no te dijo, si te corren cada cinco minutos, si te golpean... Es que eso es otra situación. ¿Para qué regresas? Mi mamá dice que me corre cuando realmente discutimos y yo prefiero evitar pelear. Entonces, yo se lo he comentado a mi mamá, mi mamá piensa que la estoy defendiendo. ¿Has llegado llorando a casa de tu mamá, sí o no? Sí, he llegado muy triste. Podríamos decir que sí. ¿Has llegado golpeado a casa de tu mamá? No, con golpes no. ¿Rasguños, pues? Bueno, sí, esa vez de los rasguños, yo venía saliéndome de bañar, empezamos a discutir, apenas me estaba poniendo la ropa y le dije que me iba a ir así. Entonces, pues, salí sin playera a la calle y por eso es que me rasguñó, porque, pues, ella tenía las uñas largas. Ajá. Y a ti te parece normal que estás empezando una relación, empezando. Sí. Y que la relación ya haya llegado a un grado de toxicidad donde a cada rato te sales, donde se gritan, se agreden, se faltan el respeto. Pues, mira, Gabi, es que justamente para evitar esa toxicidad es que me salgo, para evitar seguir peleando. Pero regresas a la toxicidad. Es que, de verdad, yo estoy enamorado de ella. Ay, José. ¿Estás enamorado? Ay, José, no puedo decir eso. ¿Seguro? Sí, yo digo que sí. De hecho, bueno, eso no se lo... Y parece que a ti eso te sube el ego. Sí, o sea, yo lo quiero. O sea, no... El que él sea inmaduro, que no entienda mi trabajo, no quiere decir que no lo quiera. Yo lo quiero. Yo lo quiero y quiero estar con él. No importa la diferencia de edades, siempre se lo he dicho. José, ¿tú estás dispuesto a seguir con una persona que no quiere formar una familia contigo? Que aquí, no sé si la escuchaste, pero que aquí dijo que ella lo que quería era pasar el tiempo. Es que sí, es otra situación. De repente me dice que ya no quiere, de repente me dice que sí. Yo miles de veces he querido seguir enamorándola. Es que eres muy inestable. ¿Y te parece normal? Eres muy inestable. Problemas en todas las relaciones. José, a veces está bien, a veces está peleando. ¿Y tú? Es que yo, pues, luego sí digo, bueno, le digo, pero peleamos. Entonces trato como de acoplarme a él, pero no, no se puede. Pero José, me está diciendo que tú a veces le dices que sí, a veces le dices que no, a veces le dices que tal vez... Por su mismo carácter que... Yo le he dicho que lo hablemos, porque digo, todo se puede solucionar. No estoy de acuerdo. Y tampoco estoy aferrado, ¿no? Yo entiendo también que es un no, es no. Yo respeto esa idea. Pero que me diga bien qué quiere. Cuando yo llego, me recibe, nos encontentamos, estamos bien otro rato, pero pues por eso no vamos a salir, porque las peleas continúan. No, no voy a hacerlo. Yo te dije que quiero hacerme cargo de la casa, yo quiero llevar los gastos y quiero que se me tome en cuenta como el hombre de la casa. Yo entiendo que lo quieras hacer, pero nuestros gastos son mayores a tu sueldo. O sea, yo con tu sueldo vivo dos días. Pero dame esa oportunidad. No puedo. Dame esa responsabilidad y yo me comprometo tal vez trabajar más. Tenemos una vida que no puedes darnos, tal vez. ¿Y no pensaste en eso, Yolanda, de sentarte con un niño de 23 años que apenas va empezando a trabajar? Yo nunca le dije que me iba a mantener ni que yo me iba a salir de trabajar. O sea, eso nunca pasó. O sea, él quiere ahora manipularme diciendo que no, no puedes trabajar, yo soy el hombre de la casa. O sea, no, no. Yolanda, ¿qué quieres? O sea, si tal vez puedes tomar un punto Bueno, hasta cierto punto a mí me parece bonito que él te está diciendo yo quiero ser el hombre de la casa, yo quiero hacerme responsable y quiero cuidarte. Sí, es bonito, pero con su sueldo no sobrevivimos. Justo tiene 23 años, tampoco esperes que dame para buscar. Y yo no le culpo, yo no le estoy culpando, yo solo le digo que no me voy a salir de trabajar porque seríamos una carga para él. Fue un comentario que le hice, le dije a mí me gustaría que dejes de trabajar, llegar a la casa, verte arreglada y que básicamente yo le dije, o sea, quiero, quiero... Tu cuento de hadas. A ver. No va a pasar. Ok. ¿Qué es lo que te molesta a ti de su trabajo? ¿Es cierto que te molesta que ella trate con proveedores, con otros hombres? No es que me moleste, yo no considero ser celoso, ella me insiste en que sí, yo le pregunto con quién habla porque pues yo quiero saber que esté bien, no es porque yo le reclame, quiero saber si me dice, es que voy a salir, bueno, ¿a dónde vas? Es que pregúntase en un tono que quiere ser controlador. Para poder apoyarla. No, yo no soy una mujer que se deje controlar. No. No, es que no, no es control. No soy esa mujer. No es control, yo me preocupo, pero ella insiste que me dice. Ok, que te pregunten si tú dices voy a salir y que te pregunten a dónde vas para ti es que te quieran controlar. Ay, sí le digo, pero o sea que ya diga te acompaño, voy contigo, o sea, no, cada quien su espacio, yo, él tiene su espacio, yo no me peleo con él porque salga con sus amigos o algo, como para que él quiera invadir mi espacio, o sea, no, yo también tengo este, pues una vida, ¿no? Antes, él no puede venir y decir, no, ahora no vas a hacer esto, no, no puede. Bueno, lo que pasa es que yo me quiero incluir con ella, yo quiero que con una pareja convivamos. Y no crees que, no crees, José, que no deberías estar luchando por ser incluido en su vida? Pues ya, ya es algo que había pensado, la verdad, y no, no se siente padre el ofrecerte, decir, sabes que yo te llevo, te acompaño, ¿a qué hora llegas? Porque pues justamente a veces termina tarde y yo lo entiendo, pero pues me preocupo, son las 11 de la noche y ella apenas viene de camino porque va lejos o, entonces, pues sí lo he pensado, he pensado que no tendría por qué insistir tanto, o sea, no, él está al tanto de lo que hago, no es como que yo me vaya y lo deje ahí, o sea, no, tampoco. No, no, no. Ay, José, de plano. Ay, ni me digas. No sé, piensa bien las cosas y tú también, Yolanda, me tengo que dar una recomendación como decía. Yo les pregunto, familia, ¿qué hace una mujer madura con un joven pues al que trata? Escucha, José, al que trata como si su opinión no importara, ¿eh? Porque esa es la verdad.